¡Suscríbete al canal! Laura Cruces ha seguido el desarrollo de esta historia. Laura, ¿cómo avanza la investigación? Bueno, Ana María, muy buenas tardes. Puedo decirte que como vieron las imágenes son muy fuertes y tanto la policía como el distrito aseguran que están investigando cuáles son las causas que provocaron este incidente. Me dicen los maestros que es muy difícil para ellos pues enfrentar una situación así cuando por lo menos tienen a veces más de 40 estudiantes. Pero me dicen que aquí los padres sí juegan un rol fundamental. ¡Gloria! 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 Estas imágenes se han hecho virales en redes sociales. Un maestro lanzando sillas a sus alumnos luego de verse sangrando la cabeza. El distrito escolar de Desoto dijo que deja claro que no aprueba ni tolera el comportamiento que tuvo lugar en el incidente que todas las partes serán sancionadas. La policía también está involucrada y dijo que todos los protagonistas están bajo investigación y que reforzarían la seguridad en la secundaria. Pero no los vimos hoy, al menos a las afueras del campus. Un maestro debe de ser todo posible para tratar de calmar la situación y hay veces que no se llega a hacer eso simplemente porque no nomás estás con un alumno. Estás en el cuarto lleno de alumnos. Me dice que no se sienten apoyados por los distritos. Si sale un niño con una pistola, ¿qué vas a hacer? ¿Para que te tiren? ¿Para poder hacer algo? No, tienes que hacer algo para protegerte. Esta maestra de primaria prefirió no dar su nombre, pero me dice que las conductas violentas comienzan a verse desde temprano. Es bastante frustrante porque te pueden llegar a hacer mucho daño. Así sean pequeños, te agreden, te muerden, te tiran patadas, te tiran cosas. Me explica que los padres suelen tener mucho poder, aun cuando los problemas vengan de casa. Te sientes desamparado. Por ello aseguran los padres también deben asumir responsabilidad. La familia no le aporta al individuo límites. Ese va a ser una persona que fácilmente va a romper las normas sociales. En el video se ve como los alumnos se ríen hasta que ven al maestro sangrar y le piden disculpas. En vez de abordar la situación, prefiero grabar, prefiero postearla en redes sociales. Entonces, estamos al frente de una sociedad y de una generación que se está deshumanizando. Por lo tanto, está perdiendo el sentido de empatía. Bueno, muchos maestros me dicen que están abandonando la profesión precisamente por este tipo de situaciones. También les digo que pedí más información al distrito escolar sobre este maestro y también sobre avances en la investigación, pero no nos dieron más detalles, compañeros. Laura, por cierto, ¿qué proponen desde la Asociación de Maestros para tratar de prevenir estos incidentes? Bueno, ellos me dicen, Ángel, varias cosas. Una, que debe haber una especie de profesor o monitor en los pasillos, al menos en las secundarias. Algunos lo tendrían y otros no, que puedan ayudar a un maestro en caso de que se dé esta situación. También que deben haber consecuencias mucho más fuertes y contundentes para los estudiantes que participen en este tipo de situaciones. Me dicen que las escuelas están protegiendo mucho a los maestros, pero no, bueno, a los estudiantes, pero no a los maestros. Así que veremos si habrán cambios. Vuelvo con ustedes.